Es la agencia más antigua y estamos 16 años en el sector. Bueno, aquí los créditos que mayormente salen, acá son los microcréditos, créditos tanto para la agricultura y para la ganadería. Mi negocio es de frutos y plantas, ya trabajamos ya hartos años y gracias a la cooperativa Carmon, pues estamos saliendo adelante. Sembramos todo lo que es árboles frutales, también cultivamos la caña guadúa para hacer cabañas. Ahorita que viene el feriado de carnaval, pues a mi negocio de frutas y plantas frutales y pueden ir llevando la sandía, la naranja, el mango, la caña, los limones, el coco. Bueno, una socia que ha sido importante para esta agencia es la señora Inés López. A esta socia le hemos financiado varios créditos. Es una socia que ha crecido mucho a partir de los créditos que le ha dado Carmon. Mi relación con la cooperativa, muy buena razón de que me han ayudado, me han apoyado. Tengo una casita con un crédito de la cooperativa Carmon. Les invito a todas las personas que van a viajar a esta vía San Lorenzo, que nos visiten en la parroquia de Lita. Ya trabajo unos cinco años con la cooperativa, que sí me ha dado fuerza para impulsar este negocio. Los productos que ofrezco son víveres en general, conservas, licores, lo que es aguas, productos de bazar, lo que es peluches, cuadernos. Sigan viniendo consecutivamente. No se olviden de mi persona que está con las puertas abiertas para servirles.